hola amigas bienvenidas a una enseñanza más aquí a viviendo con el munagas un leto va y también esto es para bien con y le elijadasa shoshana mandela y bueno vamos a estar hablando acerca de varios que tenemos aquí a mi amado precioso conmigo otra vez de nuevo vamos a estar explicando la persona ok precioso voy a decir este algunos temas de la te lo voy a mencionar y luego ya escogemos ok bueno en esta para allá tenemos los siguientes temas a ver si tenemos el significado del descanso en shabbat tú me vas a decir me dices cuál tema te quieres que hablemos ok también tenemos el cómo educar con éxito y el siguiente tema es la contribución única de cada uno y otro de los temas de esta para allá es las dinámicas de una relación y romper para construir siete formas de iluminar el mundo y por último combinar firmeza y humildad cuál de los temas te gustaría que expusiéramos aquí precioso el tema de shabbat está bien el tema de shabbat bueno entonces estás de acuerdo con él y este no te gustaría también poner el de la caridad podemos sí no claro desde luego que se combinan los dos y vamos a dar una buena explicación sí bueno pues tenemos el significado del descanso en shabbat vamos a enfocarnos en ese y si tienes tú algo de caridad pues también lo podemos mezclar qué te parece ok pues barujashem este empezamos entonces en este tema entonces vamos allá moshe reunió a toda la congregación de israel y les dijo estas son las cosas que a shem ordenó hacer seis días harás melajá trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes un descanso para shem shemot 35 1 y aquí rashi explica que todos estos versículos que tratan sobre la directiva de observar shabbat preceden a la parashah que trata sobre el miscán para indicarnos que el trabajo del miscán no sobresee las provisiones de shabbat y para entender qué significa esto analicemos el siguiente midrash adam harishon se encontró con caín después de que a shem lo había juzgado a caín por haber asesinado a su hermano abel adam le dijo a caín qué ocurrió con tu juicio caín respondió me arrepentí y llegué a un acuerdo adam harishon comenzó a darle palmadas en el rostro sorprendido dijo tan grande es el poder de la teshuva y yo no lo sabía de inmediato adam se paró y dijo mismor shirleyom ha shabbat un cántico para el día de shabbat bereshit rabah 22 13 pero por qué la nueva valoración del poder de la teshuva arrepentimiento inspiró a adam a componer una canción alabando el día de shabbat un principio muy conocido es que el primer paso del proceso de teshuva es hakarat haker el reconocimiento del pecado que se cometió si una persona no reconoce que se cometió un pecado no existe la posibilidad de que se arrepienta de la acción el primer paso obligado es entonces reconocer la dura verdad y admitir que hicimos algo mal sin embargo si una persona está siempre ocupada y preocupada hasta el punto en que nunca se toma un respiro para analizarse a sí misma la probabilidad de que tome conciencia de sus errores es muy baja o incluso nula shabbat es el día en que ponemos freno a la carrera de la vida los seis días laborales de la semana por su naturaleza tienden a generar acciones constantes persecución de logros y un estado mental de preocupación shabbat es el día que dice detente respira profundo y renueva tu entendimiento sobre la vida el trabajo y el objetivo de la existencia es el día que sirve para recordarnos que en la vida no sólo hay que hacer sino que también hay que ser ser una persona significativa y con un propósito shabbat renueva nuestra profunda valoración de la belleza y la que ducha pureza de la vida es el día en que nos dice que hagamos una pausa y reflexionemos para recuperar y revitalizar nuestra sensibilidad a la que ducha al propósito y al sentido en todo lo que hacemos y por supuesto apenas una persona comienza a reflexionar y contemplar estas cosas pasa automáticamente a hacer introspección analizar si todo lo que hace la vida está realmente en armonía con la belleza y la que ducha de la vida y esa es la clave para la teshuva adelante precioso tienes algo que explicar acerca de esto del día de shabbat correspondiente a lo que estabas hablando del día de shabbat que nos lleva a hacer la correcta teshuva vamos a analizar todo bien desde el principio para empezar si podemos meter un poquito aquí de lo que es la gran recompensa de lo que es en la caridad o lo que es la sedacá o la contribuir verdad contribuir porque de hecho esta paracha empieza como dijo aquí este mi esposa amada preciosa dijo que que moshe reunió dice que reunió reunió dice quiere decir vaya vaya que el moshe el kol adam bened y israel vayomer ele alejen ele jadevarim asher a tzibam adonai le azot a otan entonces dice que reunió al pueblo de israel y le dijo así dijo el eterno creador de los chamayim lares que ustedes tenían que dar tienen que dar una contribución para la construcción del bet hamidash entonces vemos cuando todos los corazones o todos las partes las llamitas se unen en una hacen hacen un fuego agradable a hashem cuando uno se une para cumplir una misba juntos por eso cuando dice que moshe reunió al pueblo de israel lo reunió es como cuando nosotros hashem nos reúne para que cumplamos con los misbots en qué día en el día de shabbat en el día de shabbat hashem nos reúne para que nosotros podamos cumplir con la misba de contribuir y dar hacia los demás es un día donde nuestras puertas de nuestro hogar se abren y compartimos para aquellos que quieren disfrutar el día de shabbat compartimos con con comida con banquete primeramente honrando al rey supremo alabándolo y también disfrutando de todo lo que él ha creado de todo lo que él nos ha dado durante los seis días de la semana él nos ha bendecido y en el séptimo día descansamos de toda nuestra labor quiere decir que estamos teniendo esa bendición de poder descansar en el día de como también el creador descansó en el séptimo día pero descansar sabemos que el shabbat es un día donde en toda la familia se reúne y todos estamos en conjunto y nos debemos de dar uno al otro dar uno al otro eso es como dar en el tiempo que se dio para la construcción del bet hamidai en la construcción del bet hamidai se donó que se donó dinero se donaron a este a piedras se donaron este tela se donaron muchas cosas pero en el día de shabbat como lo como lo asimilamos toda esa acción que tuvieron para construir el bet el el miscán lo asimilamos hoy en día cuando nosotros estamos en shabbat nuestras buenas acciones o nuestra acción que tenemos de corazón de hacer el día de shabbat de acuerdo a como está establecido por el creador del universo en ese día que nos tenemos a hacer todos los 39 melajones y que procuramos entonces apartarnos de transgredir el día de shabbat en el ámbito espiritual también nosotros tenemos que apartarnos de hacer transgresiones en el pensamiento en el corazón en el en nuestro físico nuestros 248 miembros del cuerpo que están activos deben de estar conectados con la que es la que es la luz que brilla en el día de shabbat para que nosotros seamos iluminados seamos recargados para poder en los seis días de la semana tener siempre esa conexión con el día de shabbat porque el día de shabbat nos enseña a separar así como el creador se paró en el principio se paró los cielos de los de los cielos las aguas de las aguas se paró un monte que es el monte de la bendición el monte de la maldición se paró el mar del yam sur lo separó se paró también este dice que se paró el día de shabbat de los demás días de la creación de la semana él se paró todo lo que es el lado de la oscuridad con el lado de la luz se paró el árbol del bien y del mal entonces en la vida nosotros aprendemos que el creador en su acción es separar pero separar lo que es incorrecto con lo que es correcto lo correcto es que nosotros también en el día de shabbat pensemos de igual manera en separar separar las cosas que son prohibidas por la ley por la torá que el creador bendito sea nos ha dado y que nos ha separado de entre todas las naciones y que nos ha dado su torá su torá de verdad entonces ahí tenemos nosotros la separación nosotros entramos en el día de shabbat entendemos que es el concepto separar separar es tener la diferencia de lo que es lo bueno y lo que es lo malo entonces aprendemos de esa manera que nuestra dirección es entonces conectarnos en esa luz en esa luz que también nos da el creador así también nosotros también debemos de dar luz hacia los demás una buena acción un el el conjunto de la de la unión nos trae la shalom y el cumplimiento de muchos y muchos misbots y no transgredimos el shabbat con con nuestros hechos con porque uno puede puede estar en frente de los demás pero el creador es el que conoce dentro de cada persona cómo es nosotros llevamos las cosas hacia él si las llevamos con un buen pensamiento con un buen ojo las traemos con una mala actitud o las traemos con una buena actitud que escogemos en nuestra mano está escoger que queremos que queremos si queremos luz o queremos oscuridad si queremos el descanso o queremos seguir siendo esclavos entonces tiene que haber una separación en nuestras vidas y así como en el principio se dio del corazón todas las ofrendas y todos los donaciones para la construcción del del miscán así también nosotros debemos de dar a los demás una buena actitud un buen servicio una expresión de salón una expresión de amor estar siempre al pendiente de nuestro prójimo y en todo lo que necesite nuestro prójimo entonces eso es el dar hacia los demás y así como entonces damos a los a los demás de igual manera nosotros vamos a recibir del creador la bendición de poder que cada acción que nosotros tengamos buena sea como un ladrillo que ponemos para la construcción del bet hamidash en nuestros días amén barujashem barujashem que precioso barujashem entonces porque nos gusta el shabbat el shabbat para mí me encanta el shabbat porque es un día de desconexión me desconecto con todo con todo el mundo nos conectamos de todo apagamos los celulares no queremos saber de nada solamente de lo que es es la conexión con ashem y nosotros y allí nos olvidamos de todos entonces en shabbat que comes bebes te relajas estudias Torah cantas y descansas duerme te levantas vienes rezas te conectas con ashem descansas y cantamos bebemos y comemos barujashem es un deleite por eso nos gusta el shabbat que te parece a ti porque te gusta el shabbat porque es un deleite es un deleite y eso es lo que dicen bueno y entonces shabbat entonces es el vehículo con el que adquirimos la característica básica necesaria para el proceso de shabbat reflexión e introspección y con esto en mente ahora podemos comprender la idea con la que comenzamos que el trabajo del miscán no sobre sea el shabbat y el punto es que incluso nuestras acciones buenas y espirituales pueden distraernos incluso cuando estamos en el camino de la Torah y las misbots de la verdad y la bondad debemos destinar un tiempo a reflexionar y hacer introspección quizás la razón principal de este punto sea que debemos evitar la peligrosa amenaza de la rutina es cierto estamos haciendo una misba pero si no nos tomamos el tiempo para refrescar nuestra conciencia y apreciación de la profunda belleza de la kedusha que acompaña cada una de nuestras acciones nuestra vida puede volverse una sucesión de actos mecánicos y desapasionados nuestras misbots que deben ser una forma de servir a ashem puede convertirse en una ocupación casual cuyo objetivo es mantenernos ocupados y productivos nos arriesgamos a perder la profundidad de la pasión y la devoción a perder el corazón shabbat nos ayuda a mantener nuestra kedusha nuestro objetivo y significado no sólo en lo mundano en los aspectos físicos y materiales de nuestra rutina diaria sino hasta en los caminos de bien con los que llevamos nuestra vida entonces nuestra parasha queridas amigas presenta también otra ilustración de la necesidad de reflexionar sobre nuestras misbots el pueblo judío donó generosamente para la construcción del miskan los nesim como grupo donaron las piedras preciosas para la vestimenta bueno una cosa importante estas estas piedras preciosas de dónde vinieron de dónde lo agarraron ellos estaban en el desierto pues dicen nuestros sabios que estas piedras preciosas nuestros nesim este grupo la tomaron cuando ashem dio el man cuando ashem dio el man al pueblo judío allí también dejó caer esas esas piedras preciosas con las cuales este grupo los nesim las tomaron y las donaron para la construcción del del cómo se llama la vestimenta del cojén gadol si entonces de allí donaron esas 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 vinieron esas piedras preciosas y y como grupo pues donaron las piedras preciosas para la vestimenta del cojén gadol curiosamente en esta situación la palabra hebrea príncipe nesim se escribe con dos juts rashi explica que esto indica que los nesim fueron lentos para contribuir al miskan pensar que permitirían que el pueblo contribuyera en lo que pudiera y luego ellos aportarían lo que faltara shemo 35 27 sin embargo al final el pueblo judío contribuyó con tanta generosidad que lo único que faltó donar fueron las piedras preciosas así que a primera vista los nesim parecen haber tenido buenas intenciones entonces por qué se los critica antes porque se los critica ante lo que parece ser un error de juicio quizás la crítica sea simplemente una consecuencia de lo que se espera de los grandes adikín para personas de su estatura demorarse con una misma en un proyecto de este tamaño es inapropiado en consecuencia se los considera y se los considera responsables por su error en el juicio quizás haya habido también algo de ostentación porque pensaron que donarían con gran generosidad todo lo que el pueblo no trajera quizás hubo alguna otra razón de todos modos más allá de la razón que haya habido una cosa es sumamente clara si bien los nesim quisieron hacer una amistad su curso de acción tuvo una falla ya sea una falla en el juicio una pequeña falla en la intención o en otra cosa al final de cuentas hubo una falla sería provechoso aprender de este relato una enseñanza de gran repercusión y no podemos asumir que sólo porque tengamos una amistad todo estará bien como nos enseña el ramjal el mesilad y el sharim incluso nuestras buenas acciones deben ser analizadas cuidadosamente al hacerlo nos permitimos desarraigar todo aspecto negativo que pueda haber en ellas refinándolas así constantemente tanto en la acción como la intención bueno precioso tienes importante eso que acabas de tocar entonces que tengamos la buena intención de cumplir con el día de shabat el día de shabat es como lo que dijimos es el momento en que estamos aprendiendo a cómo reconstruir el bet hamidash hoy en nuestros días en el tiempo que moshe pidió las donaciones y el pueblo trajo de su corazón generoso dio de más y hasta sobró así de igual manera cuando nosotros viene el día de shabbat y qué hermoso era en esos tiempos que todos unos a los otros se cooperaban unos a los otros se ayudaban uno llevaba ya que un pollo que el arrocito que esto y que el otro que el salmón o lo que sea pero todos todos a la vez en unidos como familia de hashem cada familia y con las velas de shabbat la vajilla y el mantel de shabbat en un ambiente muy agradable esperando cantar el shalom alejen porque queremos que los malajins que vienen a a tomar nota de nuestras acciones lleven buenas notas ante el ante el creador del universo que no lleven a notas porque dice si nosotros actuamos con un corazón que no es bondadoso o con un mal ojo o que no somos agradables o buenos vecinos entonces allí es donde viene la acusación y van y así de acuerdo a lo que uno pensó la acción en su corazón o en su en su físico así de igual manera va a traer también esa 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 forma de acción hacia la vida de la persona entonces ahí aprendemos que el día de shabbat es un día de que nosotros damos y recibimos del creador y lo que recibimos de él lo damos y lo exponemos con alegría hay una hay una una chispa grande de luz que se enciende en ese día cuando todo se hace en armonía cuando todo se hace de corazón puro y entonces lo que busca el creador del universo y lo que nuestros caminos enseñan es eso para que podamos reconstruir prontamente el ver jamidash así como nos describe la torah bueno este baruj Hashem estaba esperando si me ibas a preguntar que voy a exponer algo si si baruj Hashem mira qué hermoso qué bonito por ejemplo este en esta parasha que se habla de dar de dar y dar es hermoso porque así como contribuyeron todos los judíos el pueblo en aquel tiempo de la construcción de miscán y todos empezaron a dar y a dar cuando Moshe les preguntó como todos dieron de corazón dieron y dieron y dieron hasta que Moshe les tuvo que decir hey paren 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 ya no más porque ya había demasiado entonces eso es hermoso dar de corazón es lo bonito y así queridas amigas como fuera de que nosotras también diéramos y que todas diéramos de corazón porque para eso estamos aquí para dar para dar para dar y no solamente para recibir porque miren los que damos cuando damos sentimos el placer ese placer de dar nos podemos sentir con esa alegría con ese regocijo esa alegría de poder ver el rostro alegre de una persona que tú alegras cuando das y no tan sólo eso que recibimos más los que damos hablando espiritualmente que Hashem nos da este recibimos más cuando damos que cuando recibimos y dice nuestros sabios que es mejor dar que recibir porque cuando nosotros damos entonces llevamos esa bendición esa verajot que Hashem esa verajot que Hashem nos da tanto espiritual como aquí también no llevemos esto que todas todas seamos dadoras dadoras alegres dar y dar y dar con buen corazón bueno precioso tú tienes algo más que decir y para agregar por último y esté en esto que es en este tema tan importante que estábamos hablando es un tema que realmente uno tiene que pensar y reflexionar que debe uno de 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 cuidar esto es el principio de todo lo que queremos mucha gente muchas personas buscan buscan la pernazada buscan dinero buscan eso de comodidad y todo si mucha gente lo puede tener pero pero es cuando cuando nosotros cumplimos con la misma y damos 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 de acuerdo a lo que a lo que de acuerdo a lo que dice la torá con nuestras buenas acciones entonces nosotros tenemos ese 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 sejúd de poder o ese mérito de poder participar en la construcción del bet hamidash entonces que no sea como los tiempos pasados que lamentablemente hubo una rotura de la luz la luz ya no fue la misma desde el primer desde el miscan hasta el primer bet hamidash y luego al segundo bet hamidash la luz no 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 alumbró como adecuadamente como tenía que alumbrar este pero las malas acciones nos llevan a hacer una una rotura y esa rotura o es o nos llevan a nos llevan a un lugar inadecuado que es el lado negativo entonces por el lado negativo que el bet hamidash segundo bet hamidash fue destruido y no queremos lo mismo creemos que todo lo que hace nos da lo usemos para el honor de su nombre que podamos estar unidos todos en verdad de un corazón puro y sincero ante nuestro creador y ante nuestro prójimo cada shabat tengamos una elevación y que todos los días para nosotros sean como un shabat porque como un shabat porque tenemos que ir haciendo separación separación 39 melajón en shabat los demás días tenemos que separar las cosas negativas las cosas que nos van a que quieren perjudicarnos a nosotros y a nuestro prójimo tenemos que apartarlas para llegar al siguiente shabat con una luz y con mucha fuerza mucha de burah y podamos así de verdad entonces ser participantes de la construcción del bet hamidash en nuestros días y en los días de machia pronto y hasta la vista amén amén barujas shem queridas amigas aquí hemos culminado con esta enseñanza besa hashem nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y dar un like y recuerden que aquí escuchamos con ganas de aprender y estuvimos hablando entonces recordar siempre que dar ser buenos dadores es lo mejor por lo tanto yo les doy un abrazo a todas les doy todo mi amor y mi cariño para todas también y le doy un abrazo y un beso mi precioso precioso un abrazo a mi preciosa amada entonces bueno nos vemos entonces en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima y que todos los esposos y las esposas sean bendecidos de todos los hijos de la casa israel que sean prosperados abundante abundantemente en hijos en sabiduría en entendimiento que hashem les bendiga cada uno de los hogares de los hogares de judí de todas de todas partes del mundo y aunque no los conocemos les mandamos les mandamos un abrazo y un un este sí que también ustedes queridas amigas sean buenas dadoras con sus espositos los den abrazos y besos y que tengan siempre ese amor grande uno para los otros recuerden que fuego con fuego se hace el fuego que nunca se apaga es isha es isha juntos hacemos el fuego en el misbea que nunca se extinga ese fuego que es la pureza y la pureza familiar la pureza en todos lados con nosotros amén hasag huvaru haza huvaru